La intervención de Rafael Chong Flores, quien es licenciado en Derecho, actualmente es coordinador general jurídico y consultivo de la Comisión Federal para la Protección de Contrarriesgos Sanitarios. Del 2002 al 2007 fue subtesorero de fiscalización de la tesorería del entonces Distrito Federal y coordinador de control de gestión por dos años. Se desempeñó como abogado general y como coordinador jurídico en el INAH, fue responsable jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y se ha desempeñado como asesor jurídico y como abogado en distintas instituciones de la Ciudad de México y en despachos. En uso de la palabra, el maestro Rafael Chong Flores. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, senadoras y senadores. Me voy a permitir leer un pequeño escrito que hice para cumplimentar mis 10 minutos en torno a mi participación. Comparezco ante ustedes con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El artículo 7 de la referida ley establece los requisitos que debemos cumplir los aspirantes al cargo. Soy licenciado en Derecho Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1970 y tengo más de 5 años de experiencia en el quehacer público fiscal. Labore en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México desde el mes de diciembre del año 2000 hasta el año 2007, iniciando con el cargo de Coordinador de Control de Gestión de la Tesorería y a partir del año 2002 como subtesorero de fiscalización. Siempre he desempeñado mis encarnos con compromiso ético y solvencia profesional en la administración pública, vigilando los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, pero sobre todo con compromiso social. Pagar impuestos y cumplir con nuestras obligaciones fiscales tiene un profundo significado social. De ahí surgen los recursos para el desarrollo de una nación. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de los ciudadanos de contribuir al gasto público de la Federación, de los Estados y de los municipios en donde se resida. Establece así mismo que con ello debe hacerse de manera proporcional y equitativa. Trabajar en la recaudación impositiva no es tarea sencilla. Todo lo contrario, resulta compleja pero necesaria para solventar los gastos del Estado. Hacerlo bien de manera profesional requiere sensibilidad y fuerte compromiso con los objetivos de dotar al Ejecutivo en sus tres niveles de los insumos básicos para la tarea distributiva. En ninguna parte del mundo pagar impuestos es agradable, por eso mismo se llaman impuestos, son imposiciones. Sin embargo, cuando los recursos son bien aplicados y la gente recibe resultados tangibles en su beneficio, esa acción impositiva cobra pleno sentido. Yo creo que se convierte en contribución en ese momento. Y es aquí donde interviene de manera precisa la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se trata de un organismo muy joven cuya tarea consiste en garantizar el interés y los derechos de los contribuyentes mexicanos. El contribuyente es la pieza básica de la recaudación que hace posible a la Administración Pública y, por tanto, esta parte esencial debe ser vista desde la perspectiva de sus derechos y no sólo de sus obligaciones. Que cuenten con un respaldo ante cualquier exceso de autoridad es la tarea que le debe brindar la Procuraduría a los contribuyentes. Por su importancia social y económica, el contribuyente debe ser cuidado, atendido y protegido en sus derechos. Esto es parte sustantiva de la nueva cultura recaudatoria donde paguen todos, pero con auténtica equidad y proporcionalidad. No se vale que sólo los contribuyentes cautivos, trabajadores sobre todo, soporten el grueso de la carga fiscal, mientras que algunos contribuyentes y la informalidad parecieran ajenos a sus obligaciones. México es uno de los países donde se pagan menos impuestos y estamos lejos de tener una cultura impositiva equitativa, como existe en otros países, incluso con tasas fiscales mucho más altas. Por tal motivo, la función de este órgano es orientar a que el contribuyente entienda la necesidad de pagar impuestos, pero también de auxiliarlo ante los excesos de la autoridad, tanto en la etapa de auditoría como en el momento de la determinación de los créditos fiscales. En el primer caso, durante la etapa de la auditoría, a través del acuerdo conclusivo, como se previene en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y de las recomendaciones durante la auditoría para que el acto de auditoría se ajuste a la ley. En el segundo supuesto, cuando se está determinando un crédito fiscal, es a través de la posible representación contenciosa a la que la Procuraduría pueda asustir al contribuyente. En esta tarea de lograr una nueva cultura fiscal, todos estamos comprometidos. El Ejecutivo en la operación, el Legislativo actualizando el marco normativo siempre perfectible, y el Judicial impartiendo justicia. Por sus funciones de ley, la PRODECON tiene la enorme responsabilidad de elevar esta cultura impositiva, tan necesaria para enfrentar los retos más apremiantes de nuestro país. Como organismo público descentralizado, no sectorizado, la Procuraduría cuenta con autonomía técnica, funcional y de gestión. Sin embargo, es importante resaltar que debe concientizar a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones cuando estas son debidas, ya que de lo contrario no podrían la PRODECON representarlos. Esta Procuraduría está especializada en materia tributaria y presta servicios gratis al contribuyente con orientación y asesoría legal, así como también da curso a quejas y reclamaciones en materia fiscal federal. Esta nueva cultura de los derechos del contribuyente se expresa en sus acuerdos conclusivos como medio alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada diferendos y lograr la regularización fiscal de los contribuyentes. No obstante, desde mi perspectiva, la PRODECON debe redoblar sus esfuerzos para fomentar de manera más amplia y urgente la cultura contributiva con nuevas propuestas y modificaciones normativas, aunque debo decir que el marco legal actual es consistente. Tanto la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, los lineamientos que regulan las atribuciones de esta Procuraduría, la existencia de los acuerdos conclusivos y la figura de la autocorrección fiscal, así como la misma Ley Orgánica de la Procuraduría, dan posibilidades de crear conciencia contributiva. Asimismo, realizar una mayor investigación de las causas que generan los problemas más sentidos de la cultura contributiva, como son la inequidad derivada del ingreso. En mi experiencia de más de 20 años en el servicio público en distintos encargos, me parece que me hace idóneo para ser el titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente porque he adquirido capacidad administrativa y directiva, así como una sensibilidad para la solución de problemas y controversias. Elevar la cultura contributiva para combatir las causas de los principales vicios en materia fiscal serían mis principales objetivos. Eso, por supuesto, sin desatender las obligaciones que tiene la Prodecon con el contribuyente. Buscar un cambio sustantivo en la cultura contributiva que bajaría los niveles del conflicto. Garantizar el derecho a la justicia fiscal es la misión sustantiva de la Prodecon. En esa tarea aplicaremos nuestro empeño. Una Procuraduría, su nombre lo dice, procura acciones tendientes a la justicia. Es su razón de ser. En materia de justicia fiscal todavía andamos dando los primeros pasos. Es urgente acelerar la marcha, corregir desviaciones, frenar inercias negativas que conculcan o lesionen el derecho del contribuyente será nuestra obligación y compromiso. Esta nueva cultura contributiva, que es aspiración y objetivo a conseguir a corto y a mediano plazo, consolidará nuestros principios democráticos de derecho y así México podrá arrebar a los mejores estadios de desarrollo. El sistema impositivo marca el camino y la meta para conseguir los instrumentos nacionales para el desarrollo de México. Del pago equitativo de nuestros impuestos dependen la salud y la educación pública de calidad. En la justicia fiscal, derecho y obligación van de la mano. Son inseparables. No es posible el uno sin el otro. Ambos conceptos están relacionados. Luego entonces debemos cuidar al máximo al contribuyente del exceso de las autoridades al fincar un crédito fiscal, pero sin dejar de orientarlo al pago correcto y completo de sus impuestos. Trabajar para elevar el nivel de vida de los mexicanos es compromiso nacional y tarea de todos. Ustedes por su función lo saben muy bien. La ley sin justicia no sirve. Esta es la parte escrita que tengo. Me gustaría hacer algunos comentarios adicionales. En torno a que efectivamente yo durante seis o siete años he estado involucrado directamente en la recaudación de los impuestos. Conozco bien lo que es la actividad concurrente que tienen las entidades federativas con el SAT para lograr que se cobren impuestos a través de la comprobación de estos mismos. Conozco desde su inicio porque giraba yo más de mil auditorías al año y que se celebraban y se llevaban a cabo con la finalidad de que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones fiscales, tanto en materia federal como en materia local. Conozco el tema, creo que es importante esto que se sepa porque de ahí deriva la posibilidad de que ustedes hagan una evaluación correcta respecto a mi eventual desempeño en esta Procuraduría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, abogado Rafael Chong Flores. Tenemos una votación en el Pleno. Solicito que vayamos a hacer la votación correspondiente y regresamos para las preguntas y respuestas. Y rogarte nos disculpas, pero estamos en proceso legislativo. Se queda el secretario técnico contigo y en un momento regresamos. Gracias. 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 Gracias.